Hola Patronartistas, hoy vamos a hacer el punto adoquín de crochet, es súper sencillo de hacerlo, vais a ver aquí lo tengo hecho con una lanita de algodón, una fibra de algodón finita, vamos a probar hacerlo ahora con una lana más gruesa y merino para que veáis las diferencias de cómo queda con un punto otro, como veis es un punto que queda como una especie de zonas levantadas, por eso lo llamamos punto adoquín y nos vamos a poner manos a la obra ahora mismo, lo primero que tenemos que hacer es montar cadenas múltiplo de 2, hacemos múltiplo de 2 y listo, 2, 2, 2, ahí vamos, vamos haciendo de 2 en 2 y así nos es fácil contar el múltiplo, ahí tenemos suficientes, nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo, ¿vale? y ahora vamos a hacer puntos bajos hasta el final, ¿vale? en cada una de las cadenas, ahí vamos, otro punto bajo aquí, ¿vale? como siempre esta esquinita ya se nos está yendo hacia adelante, me da una rabia, otra más aquí y ya está el último punto, vamos haciendo puntos bajos, no me pongo al detalle del punto bajo porque si estáis viendo este punto tenéis que saber hacer un punto bajo, si no, no vais a poder hacer este punto, ¿vale? si no sabéis nada de crochet, mejor que entrase en el canal y en los primeros vídeos de crochet que tenemos, ahí tenéis todos los puntos básicos explicados, son unos vídeos un poco antiguos ya y se notará, pero se ve suficientemente bien como para aprender sin problemas, si ya tengo pendiente volver a grabarlos, pero hasta que lo haga se ve perfectamente, ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? ahora vamos a hacer una cadeneta y vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto, ¿vale? ¿qué significa de en el mismo punto? normalmente tenemos la cadeneta o las primeras cadenetas las hacemos en este punto y esto de aquí siempre decimos que hay que saltárselo porque ya está ocupado con esa primera cadeneta que hacemos, que este no es el primer punto, que el primer punto sería este otro, el siguiente punto sería este otro, que esto forma parte de este primer punto de esquina que tenemos aquí, ¿vale? pues ahí es donde vamos a hacer, junto con el primer punto, ahí vamos a hacer nuestro punto bajo, en el siguiente vamos a hacer un punto alto doble, ¿vale? ahí ya vamos, ahí tenemos nuestro punto alto doble, en el siguiente vamos a volver a hacer un punto bajo y vamos a ir alternando esto, ¿vale? vamos a alternar estos puntos todo el tiempo, como veis este punto alto doble es el que se queda luego hacia afuera, ¿vale? el siguiente otro punto alto doble, punto alto doble no he dicho antes, tomamos dos hebras, introducimos ganchillo, sacamos hebra, cogemos hebra, sacamos dos, cogemos hebra, sacamos dos, cogemos hebra y sacamos dos, ahí lo tenemos, ¿vale? ahí está y ahora nos vamos al siguiente punto a hacer un punto bajo, ahí lo tenemos, ¿vale? es súper sencillo, seguimos con otro punto alto doble, dos hebras y luego como si fuera un punto alto, pero hacemos un paso más y nos vamos al siguiente a hacer un punto bajo y como veis ya nos van quedando aquí, todos esos adoquines, ahora otro doble y otro punto bajo ahí, otro doble y ahora aquí en este último punto hacemos otro punto bajo y ya lo tenemos, ¿vale? ahí tenemos nuestros adoquines, es más fácil en estas lanas gruesas que esto se quede para afuera, en la que hemos hecho antes, ¿vale? tienes tú que forzar un poquito que salgan hacia afuera porque enseguida se aplastan, ¿vale? es mucho más sencillo en estas lanas gruesas, ¿vale? se queda solo, por mucho que aplastes, hace pop, entonces vamos a girar y vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, ¿vale? y este punto va a constar de una combinación de la vuelta que hemos hecho ahora mismo y de la que vamos a hacer a continuación, cojo un poquito de lana y empezamos, vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer un punto bajo en esa misma y ahora ya vamos a hacer un punto bajo en cada una de los puntos que tenemos, ya veis que hemos hecho el punto bajo en la misma, igual que hemos hecho antes, ¿vale? en el mismo punto en el que hacemos la cadena hacemos el punto bajo, hacemos hasta el final, ¿veis? súper sencillo y luego volveremos a hacer de nuevo la vuelta que hicimos anteriormente, ¿vale? aquí vamos, allá vamos, vamos a hacer de nuevo y aquí es donde nos quedamos, ¿vale? aquí hacemos el último punto, ahí lo tenemos, ¿vale? como veis no cogemos luego ese otro que ha quedado ahí, ¿por qué? porque hemos cogido al principio del punto, ¿vale? al principio del punto hemos hecho dos puntos en el mismo punto y por eso luego no cogemos esto, sino estaríamos ampliando la labor, allá vamos, ¿qué hacemos ahora? de nuevo cadeneta y de nuevo un punto bajo en ese primer punto, en el mismo punto, ¿vale? vuelvo a explicaros, normalmente nos saltaríamos a este de aquí, no, hoy lo hacemos en este y ahora hacemos un triple en el siguiente, ¿vale? o sea un doble, un punto alto doble, nada a mí por el triple hoy, hacemos un bajo en el siguiente y un doble en el siguiente punto, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, ¿veis? y nos van a quedando aquí todos esos pops que si lo pongo de perfil, ¿veis? lo veis muchísimo mejor, ahí lo tenemos, voy a terminar ya esta vuelta y la siguiente volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior que es hacer todo puntos bajos incluyendo ese primer punto que normalmente nos saltamos, ¿vale? aquí venimos hasta aquí, hacemos otro doble, nos vamos aquí y hacemos un bajo, uno doble y acordaos siempre termináis con uno bajo, aquí rompemos un poco la regla de que el último punto es ese que parece que no es un punto, ¿vale? me gusta a mí más como suele quedar cuando se hace ese último punto porque veis si no queda un poquito como haciendo saltitos el punto, pero en este caso hay que hacerlo así para que el punto quede bien, ¿vale? ahí lo tenemos, si veis que alguno se queda un poco para afuera, lo sacáis, o sea para adentro lo sacáis, ¿veis? y ahí se puede ver cómo queda este precioso punto, os pongo en algodón y en lana pequeñita como queda, como veis también se ve que sobresale, pero se aprecia menos, espero que os haya gustado, ya sabéis en www.patronarte.com barra tutoriales os dejo por escrito los tutoriales, ¿vale? y en otra manera a ver si se ve mejor, voy a montarlos, ahí, ¿vale? y en www.patronarte.com tenéis todos los materiales, ya sabéis que si queréis estar al día de todo lo que pasa en el canal tenéis que suscribiros y para que os avise al email de cada vez que se pone un nuevo tutorial, cada vez que cuelgo un nuevo tutorial tenéis que darle a la campanita, ¿vale? si no le dais a la campanita nos mandará un aviso, ya veis las diferencias entre estos dos puntos, espero que os guste tanto en lana gorda como en lanita fina y ya sabéis lo más importante, crea y disfruta, nos vemos con un siguiente tutorial, hasta pronto.